Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues nada, espero que anoche, que fue la noche de San Juan, pasaseis una noche genial, fueseis a la playa, saltaseis las olas y pidieseis muchos, muchos deseos. Eso sí, espero que hayáis pedido alguno por mí, que yo no pude ir. La verdad es que el día no acompañaba mucho, luego por la noche se pasó toda la noche lloviendo y bueno, pues nada, preferí quedarme en casa. Quería hablaros de una cosita. Ahora, hablando de playas, hablando de saltar las olas, hablando del agua y el mar, pues os quería hacer una recomendación. No sé si conoceréis nomasculoblanco.com y diréis, bueno, esta chica me está tomando el pelo y se está riendo de mí. No, son bikinis y bañadores, ¿vale? Que dejan pasar la luz solar, es decir, que no por... O sea, no por llevar el bikini o el bañador, vais a tener esas típicas manchas, o sea, típicas manchas, esas típicas diferencias, ¿vale? Entre la parte donde llevas el bañador que no te coge el sol y la parte por donde... O sea, la parte por donde llevas el bañador, madre mía como estoy, por donde no te coge el sol y la parte por donde sí está, o sea, no está el bañador, que entonces sí que te coge el sol, ¿vale? ¿Me habéis entendido o rebobino? Bueno, como sigue rebobina, sí. Es un bañador, ¿vale? Simplemente que tiene una tela distinta a las telas normales, deja pasar la luz del sol, los rayos solares, y entonces, aunque lleves bañador o bikini, no hay ningún problema porque no te va a dejar marcas y te va a coger el moreno prácticamente en todo el cuerpo, ¿vale? ¿Me habéis entendido? Ahora sí, he sabido explicarme y no se me ha trabado la lengua. Bueno, pues eso. La verdad es que es una maravilla porque a la gente a la que no nos gusta tener la típica marca del bikini, tanto por arriba como por abajo, nos viene genial porque a mí, por ejemplo, no me gusta la marca, pero tampoco me gusta el hecho de tener que irme a una playa, por ejemplo, nudista o tener que, no sé, a ver, no me importa el, a lo mejor, hacer topless un día, pero de normal vas con los niños y eso, y bueno, no es algo que delante de ellos no me siento muy cómoda, ¿vale? y bueno, y ya, si hablamos de desnudarnos en la parte de abajo, ahí mejor que ni siquiera lo toquemos el tema. Pues eso, si queréis un bañador, un bikini que os pueda servir para poder coger bien el sol y no tener que estar peleando con la marquita del bikini ahora me lo cambio aquí, ahora me lo cambio así, ahora así y que se te acabe viendo siempre una diferencia abismal entre el súper moreno que tengas de piel al culito blanco, 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 blanco pues bueno, por eso justamente han hecho esto, ¿vale? No más culo blanco, ahora os dejaré abajo el enlace y espero que paséis por su página y espero que os guste y os animéis a compraros uno, ¿vale? Venga, hasta luego.